¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de AprendeExpress. En esta ocasión aprenderemos los tipos de ángulos. Estos triángulos que vamos a ver en unos segundos se clasifican en cuanto a su medida, entonces veamos cuáles son. Este es el ángulo recto, probablemente el más conocido ya que este lo utilizamos en el triángulo de Pitágoras. Este ángulo se llama recto ya que tiene un ángulo recto de 90 grados. Aquí lo podemos ver. Este es el ángulo agudo, un ángulo cuya magnitud es mayor a 0 grados pero menor a 90 grados. Es decir, tomando como ejemplo el ángulo anterior que fue el ángulo recto, vemos que el ángulo agudo nunca se va a pasar de aquí, sino que va a estar entre la C y la B. En resumen, este es el ángulo agudo. Este es muy probablemente el más fácil de identificar, además del ángulo recto, ya que es completamente una línea recta. Y te preguntarás tal vez por qué tiene como una bolita en medio. Bueno, este es el ángulo de 180 grados. Si te das cuenta, es similar a la base de un transportador. Sí, el instrumento que utilizas para tus tareas de geometría. Al igual que es la mitad de un círculo. Recordemos que un círculo mide 360 grados. Este es el ángulo obtuso, ya que es mayor a 90 grados pero menor a 180 grados. Por lo tanto iría de esta forma. Juntamos lo que serían dos ángulos rectos que nos den 180 grados entonces quedaría así. Recordando que tanto pueden estar por aquí y también pueden estar aquí. Siempre y cuando no se pase el límite que ya hemos dicho que sea mayor a 90 grados pero menor a 180 grados. Antes de pasar a otros ángulos que no son tan comunes pero que aún así se los voy a mostrar, hagamos un repaso leve para todo aquello que ya hemos dicho anteriormente y quede más claro. Hagan algo así como esto en su libreta, donde cada espacio que vean le vamos a sumar 90 grados. Por ejemplo, este vale 90, este es 180, este 270 grados y este 360 grados. Es como las manecillas de un reloj. Y si por ejemplo a mí me dicen buscar el ángulo llano, yo ya sé que este ángulo vale 180 grados, entonces lo plasmaría así. Ahora, y si a mí me dicen buscar el ángulo obtuso, bueno, entonces yo ya sé que este ángulo es mayor a 90 grados pero menor a 180 grados. Es decir, va por acá. Espero que haya quedado un poco claro. Claro que también si ustedes tienen su manera, es válido. Bueno, vamos a ver algunos ángulos que no son tan comunes en usarlos pero los tienen que conocer. Ángulo entrante. Este ángulo tiene una magnitud que es mayor a 180 grados pero menor a 360 grados. Si utilizamos lo que había mostrado, esto quedaría así, ¿ok? Es mayor a 180 grados pero menor a 360 grados. Este es el ángulo perigonal. Es muy fácil ya que su magnitud es de 360 grados, es decir, es igual a un círculo. Ángulo complementario. Estos se llaman así ya que necesitan de dos ángulos que se sumen para que den 90 grados. Miren, si por ejemplo aquí yo pongo 60 grados y aquí 30 grados, esto al sumarlo me va a dar 90 grados. El propósito de estos ángulos complementarios es que en efecto me den los 90 grados. Ángulos suplementarios. Esto es prácticamente lo mismo, solo que al sumar los ángulos debe dar como resultado un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, yo puedo poner aquí un ángulo de 60 grados, aquí otro de 60 grados y aquí una X. Esto indica que es un valor desconocido. Entonces les doy 5 segundos para que descubran cuál es el valor de ese ángulo. ¿Listo? Ok. Así es, el ángulo vale 60 grados también. Entonces al sumar estos tres ángulos con las mismas cantidades, me tiene que dar 180 o como en este caso lo dice, un ángulo suplementario. Bueno, espero que haya quedado claro. Más adelante les subiré un vídeo resolviendo ángulos complementarios y suplementarios, hallando el ángulo X como lo hicimos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya servido mucho y sobre todo hayan aprendido algo nuevo. Ya sabes, ahora es su turno de practicar para cuando te llegue una tarea o un examen no se te haga difícil. ¡Suscríbete al canal!